Y sí, hace falta tiempo, pero no hay que violar el principio de la no reelección. Entonces, hay que pensar en trabajar mucho, de manera intensa, dejar las bases, medir bien todo aquello que pueda ser irreversible, que ya no puedan los conservadores dar marcha atrás. Lo más esencial de todo, auspiciar un cambio de mentalidad, porque eso es lo que permite, de fondo, que no haya retrocesos. Entonces, yo termino y van a venir otros, y estoy seguro que va a haber continuidad con cambio. En el caso laboral hacen falta muchas cosas, todavía, pero pues no se puede todo. Hay que priorizar, yo voy a dejar las bases, en algunos casos bastantes avances, en otros solo los cimientos. El ejemplo y esto que considero muy importante, el cambio de mentalidad. Ayer le pusimos un mensaje de Nahualcamaya, diciendo, al borde de la desesperación, no quieren abrir los ojos, no será que al revés, no quieren cerrar los ojos. Desesperados, no quieren ser como antes, que tampoco era así, pero sí había más margen para la manipulación. Además, eran boletines, como ahora, llama la atención, cómo está uniformada toda la opinión en medios. Yo no lo hago porque tengo bastante trabajo, pero si se ponen las columnas en una mesa de los periódicos, o se escuchan los contenidos de los programas de noticias de radio, es un boletín. Fíjense la paradoja, antes los boletines los confeccionaba el gobierno. Tú haces boletín y te salen así, parejos. O sea, no te hacen caso. Hay un debate en las redes, siempre los estoy viendo, pero me llama la atención precisamente de que a una de estas plataformas las acusan de que están recibiendo un chayote de nosotros. Entonces dice el de la plataforma, ya Jesús, informa que ni siquiera nos das café. Pero café sí hay aquí, ¿verdad? No hay. No, pues en vez del chayote, el café.